Olga y con Primo vamos a pasar a la subasta y como siempre vamos a hacerlo con música, pero antes, ya que esto es un programa dedicado al juego, vamos a un casino. Y ahí en el casino veo a Kim comprando fichas y me parece que también sí, es Nina. A ver, ¿qué voy a jugar a la ruleta? No, deciden que no. Vamos a ver... Ah, se va a un juego mucho más sencillo, el de las máquinas tragaperras. Y ahí tienen, en las máquinas tienen... Tienen mala suerte. Si le gusta el juego o las cartas en la mesa, a usted le vamos a poner un cursillo, decimos de crubier, ya sabemos barajar. Si se lanza el póker, ligue una buena manita y no se nos marque un farol. No se altere y pierda su control, porque le podemos desplumar. Si le va el bingo no se corte, porque hoy le falla el primer cartón. Compre otro y preve con más tesón. Si a la loto, si a la loto juega siempre y ve que nunca pierda más de tres, preparen que les pasa a otros también. Si a las quimielas se dedica a las pelotas, tal vez depende usted, de las piernas del buitre o calderes. Más no se altere si el domingo les falla el petis o el murcia en San Mamés. La próxima semana puede ser... ¡Ay, sí, ganaré un premio! ¡Sí, me llevo el cubonazo! ¡Madre mía, qué ilusión! ¡Comprarí un quito en el Gorgón y un chalet en el Mar Menor! ¡Y en pleno noviembre me iba a Cuba a Liga de Bronce y a ver Teatro en Nueva York! ¡Y de secre no volví a hacer! ¡Adiós, Chicho y baño encerrado! La traga, perra, se llevó en un tris el plus de mi sueldo de este mes. La ambición del juego me lo echó a perder. Le doy monedas y ella nada me da. ¡Que va, la traga en plan glotón! Un día yo la voy a asesinar. Y a Grandustoyevsky nos dejó muy claro en su novela sobrejugador que aún acaba de mal en peor. Jugaría solo por placer. Jugaría solo por jugar. Que a la vida juego se ha de dar. Aquí tenéis una picha para jugar. Y ojalá, ojalá que tengáis más suerte que tengo yo. Aplausos. Aplausos. Gracias.